¿Qué está en juego para el Partido Republicano en estas elecciones de medio término? ¿Cuáles serán sus prioridades si logran tomar el Congreso? Notificaciones en tu idioma, la medida que obligaría a las autoridades a comunicarse con cualquier persona en su lengua natal. Centenares de familias afectadas por Lisa. La tormenta tropical causa inundaciones, deja casas dañadas y provoca evacuaciones de emergencia. Los besos por acabar con los pandilleros hasta en la tumba, destrozan sus lápidas para que nunca más los reconozcan. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero, Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar porque por meses los republicanos revelaron lo que harían si triunfaran en estos comicios del próximo 8 de noviembre. Bueno, en su agenda hay varias investigaciones y decisiones que podrían afectar a millones de estadounidenses. Vamos con Alfredo Miranda, que tiene el informe completo desde Washington D.C. A pocos días de las elecciones, todo indica que es más probable que los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes que del Senado. De lograrlo, anunciaron una larga lista de tareas, como investigaciones al FBI, el Departamento de Justicia y el Fiscal General, entre otros. Los republicanos van a tratar de apuntar a cosas que van a hacer que le parece a la base, porque eventualmente, si los republicanos no sacan a su base a votar y los incitan con efervescencia, nunca se va a cumplir lo que se espera de esta campaña donde los republicanos van a tomar control. De tomar el control, se prevén amplias investigaciones sobre el gasto de billones de dólares para combatir el COVID-19 y el financiamiento de la agencia. El doctor Anthony Fauci estaría entre los investigados. A menos que el doctor Fauci decida asilarse en algún país del tercer mundo, entonces el doctor, jubilado o no, pasará mucho tiempo frente a un comité congresional si los republicanos retoman el control. Según los republicanos, Fauci es cómplice de que el gobierno haya avasallado los derechos civiles de los estadounidenses al haberles obligado a los confinamientos, usar mascarillas y a vacunarse contra el COVID-19. Un ataque a mi persona o a mis colegas del CDC es menos importante que la afrenta la democracia por parte de quienes dicen que el presidente Biden no ganó la elección o que el 6 de enero no existió. Esa clase de mentalidad, para mí, es un peligro para la democracia. La respuesta del doctor Fauci es muy natural, viendo de que los dos alas de los partidos han tomado posiciones del COVID como armamento político. Y su posición siempre ha sido como un científico. Así de que me imagino que no le va a preocupar, porque los republicanos siempre y sencillamente están poniendo mensajes para su propia base. Líderes republicanos expresaron su propósito de recortar el seguro social y Medicare, además de promover leyes contra el aborto, la comunidad LGBT y programas sociales. Al ser minoría, los republicanos no pudieron promover sus investigaciones, pero de lograr la mayoría, tendrían la autoridad para emitir citaciones a la administración y obligarla a entregar documentos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y le damos seguimiento a esta noticia porque surgen nuevos detalles sobre el presunto atacante de Paul Pelosi. David ha estado viviendo ilegalmente en Estados Unidos y podría ser deportado. Ahí se ya presentó una orden de detención contra el ciudadano canadiense. Y aunque es poco probable que dicha orden afecte el proceso que está enfrentando, lo que sí es seguro es que después de que sea sentenciado se buscará su expulsión de este país. Bueno, y miles de pequeños negocios en Nueva York se van a beneficiar con la traducción de documentos oficiales a sus idiomas. Bueno, el objetivo es que los comerciantes dejen de perder dinero por no entender las comunicaciones que reciben de la ciudad. Ángela González reporta desde La Gran Manzana. Traducir a cualquier lengua las comunicaciones de multas e inspecciones dirigidas a comerciantes. Eso es parte de los seis proyectos de ley que obligarían al gobierno de la ciudad a tener disponible en cerca de 200 idiomas información vital para estos negocios y con lo que se pretende romper la barrera del idioma, en especial cuando un 25% de la población tiene limitaciones para hablar inglés, según información derivada del censo. A través de eso progresa uno porque aprende uno más cómo comunicarse con las personas y todo lo demás. Y es que muchos de los propietarios y empleados de pequeños negocios son inmigrantes que podrían perder dinero por no entender claramente estas notificaciones oficiales, lo que les restaría oportunidades para progresar. Es muy importante que cada comerciante pueda entender cuando un inspector llegue a su negocio para qué están ahí y cuál es su derecho. La medida terminaría beneficiando a 220 mil pequeñas empresas, en especial a restaurantes, kioscos, vendedores ambulantes y bodegas. Para que sea más fácil para uno entenderlo y que la simplifiquen más, esa aplicación es que la deben simplificar más para que el mismo dueño del negocio pueda llenarla o con una asistencia mínima puedan llenarla y acceder a esos recursos. Para lograr este propósito se requiere la creación de una oficina de interpretación en la alcaldía que sirva para conectar con los servicios de interpretación en diferentes idiomas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias Ángela. Mire, por otro lado le cuento que la familia de Gaby Petito demandó por 50 millones de dólares al departamento de policía de Moab City en Utah. Los padres de la joven de 22 años alegan que los oficiales fueron negligentes cuando la detuvieron en agosto junto a su prometido y los dejaron ir. 15 días después fue encontrada muerta y Petito viajaba con Brian Laundrie, quien un mes después fue encontrado sin vida. La policía dijo que se suicidó de un tiro en la cabeza. Y hay buenas noticias de salud ya que Pfizer y BioNTech iniciaron un estudio de vacuna combinada contra la gripe y el COVID-19. Wendy Castillo nos dice en qué fase están y qué pretenden con esta nueva inyección. Hola, buenas tardes. Según las compañías, el estudio apenas se encuentra en su etapa inicial y el objetivo es evaluar la seguridad, tolerancia y capacidad para generar una respuesta inmunitaria. La vacuna de una sola dosis, según Pfizer y BioNTech, permitirá hacer frente a dos enfermedades respiratorias graves. Actualmente está en estudio y sería una combinación de la vacuna contra la gripe basada en ARN mensajero de Pfizer y la vacuna de refuerzo COVID-19 adaptada a Omicron de las compañías. Va a facilitar a que los pacientes adquieran la vacuna en una sola visita médica y también al ser una vacuna de ARN mensajero va a ayudar a que esta vacuna se actualice de acuerdo a las nuevas variantes, a las mutaciones de estos virus COVID-19 que se presentan cada año. El ensayo se lleva a cabo en Estados Unidos y las empresas pretenden inscribir a 180 voluntarios entre 18 y 64 años. El primer participante del estudio recibió la dosis a principios de esta semana. Los estudios van a probar si esta es una vacuna tolerable y efectiva que lleve una respuesta inmunológica de protección. La llegada del otoño ha traído consigo una explosión de infecciones respiratorias. Los centros para el control y prevención de enfermedades calculan que se han producido al menos 880 mil enfermedades, casi 7 mil hospitalizaciones y 360 muertes por influenza estacional en Estados Unidos. Esta semana se registró la primera muerte pediátrica en el país. Según los expertos, vacunarse contra la influenza estacional sigue siendo la mejor manera de protegerse y el momento para hacerlo es ahora. Es importante vacunarse cada año para prevenir y enfermarse de una forma grave, reducir las hospitalizaciones, ya que estos dos virus pueden dejar secuelas de por vida en la salud e incluso cobrar vidas. Aunque las personas vacunadas pueden seguirse enfermando, el objetivo de la inoculación es evitar las complicaciones más graves. Se calcula que del 5 al 20 por ciento de la población estadounidense contrae influenza cada año. Cabe mencionar que Moderna y Novavax también están desarrollando vacunas combinadas dirigidas tanto al COVID-19 como a la influenza, por lo que se espera que las farmacéuticas tengan resultados el próximo año. Interesante. Muchísimas gracias, Wendy. Mire, un importante convenio entre Estados Unidos y México se implementó a partir de hoy. Bueno, es el primer acuerdo de este tipo entre ambos países y establece las condiciones para la cooperación nuclear. Víctor Blasquez nos explica los detalles desde la Ciudad de México. Buscando reducir el consumo de combustibles fósiles, entró en vigor la cooperación en energía nuclear de México y Estados Unidos. El acuerdo que comenzó a negociarse en 2018 mejorará la colaboración a nivel de seguridad energética, fortaleciendo la relación económica. Así lo resultó un comunicado emitido desde Washington y tomado con buenos augurios por investigadores mexicanos. Hay que recordar que hoy en día el 4.8% de la electricidad que se consume en el país proviene de la energía nuclear, mientras que un poquito más del 60% de las fuentes siguen siendo fuentes fósiles. Es el primer pacto bilateral en casi 80 años de cooperación entre ambas naciones en esta materia, por lo que iniciará la exportación de material nuclear, equipo, información y hasta reactores desde Estados Unidos hacia México. Sin embargo, analistas advierten que tratar con este tipo de energías es costoso y riesgoso. Bueno, realmente al impulso de la energía renovable. ¿A qué me estoy hablando? La energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, a la biomasa incluso. Los objetivos son la investigación y producción de energía para desarrollar los sectores productivos y de desarrollo social, con la construcción de cuatro reactores principalmente en estados del norte de México, pero con consecuencias en el consumidor final. Va a incrementar el costo de distintos proyectos que habían asumido un costo de generación eléctrica más bajo. Y ahí es en donde esto va a tener un contagio fuerte en la economía mexicana. Este tipo de esfuerzos están encaminados a que ambas naciones cumplan sus objetivos de reducir sus emisiones de carbono para 2030. En datos de la Secretaría de Energía, las centrales núcleoeléctricas pueden trabajar las 24 horas sin emisiones, garantizando así el suministro. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Gracias a Víctor. Llegamos a una pausa comercial. Regresamos con más. Descubren anomalías en la certificación de seguridad de un edificio que estuvo a punto de colapsar. Elon Musk prepara la guillotina en Twitter. Miles de trabajadores pasarán a engrosar las filas de desempleados. Otra vez Guatemala se encuentra bajo el agua. La tormenta lisa deja un desastre a su paso por este país. Gracias por continuar con nosotros. Salen a la luz presuntas irregularidades en los procesos de certificación de edificios en la Florida. Sobre todo al descubrir que la inspección de una estructura fue firmada por un ingeniero que murió un año antes. ¿Cómo lo hizo, verdad? Freddy Machado está en Miami, Florida y nos explica. En Jailia suelen pasar cosas pintorescas y diferentes al resto de las ciudades en el sur de la Florida y el resto de la nación. Pero esta enciende las alarmas porque son vidas humanas las que están en juego. El alcalde Esteban Bobo se puso al frente de esta investigación. Lo que no sé es si la inspección se hizo en el 17 y se entregó en el 18 posiblemente. Pero algo sumamente cuestionable. Pero quizás más allá también es esas inspecciones. ¿Qué es lo que lleva esa inspección? Y obviamente aquí falló la inspección. Desde ya ponen la lupa en las certificaciones de ley. Temen que esto solo sea la punta del iceberg. Porque si ya lo habían hecho en este edificio, ¿cuántos más también? Y es únicamente Jailia. ¿O es una práctica común para otras localidades? Queremos examinar cuántos edificios han recibido esta certificación bajo una firma que obviamente es falsa. Y eso me preocupa muchísimo. Y entonces sí, estamos investigando. No tenemos información adicional todavía. Pero sí me preocupa. Y hoy pienso tener reuniones con los oficiales de nuestra ciudad. Y ojalá que esto no se extienda mucho más afuera de la ciudad de Jailia también. El edificio se mantiene clausurado y sus residentes en una espera que cada vez parece complicarse más. Por lo pronto el dueño de la propiedad debe honrar sus compromisos. El condado, por ley, obliga al dueño del edificio que trate de acomodar a esa familia un periodo de tres meses. Hay un gasto para ese dueño, pero tiene que hacer el esfuerzo. Y de extenderse la investigación y reparaciones a la estructura tendrán que intervenir otras autoridades y dependencias. Estamos trabajando directamente con la Cruz Roja. Estamos trabajando también con el condado para acomodar a esas personas. De comprobarse las presuntas irregularidades estaría destapando una caja de Pandora en un tema tan sensible para nuestra comunidad después de lo ocurrido con la tragedia de Southside. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, le cuento que Elon Musk planea despedir a casi la mitad de los empleados de Twitter. Unos 3.700 trabajadores recibirán el aviso de su cese este mismo viernes. El nuevo dueño de la compañía también terminará con el teletrabajo que permite a los empleados realizar sus tareas desde cualquier sitio. Musk ya lo hizo en Tesla enviando un mensaje a su personal diciendo que si no apareces asumiremos que has renunciado. ¿Qué tal? Con esto vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más. En Guatemala, una nueva y devastadora tormenta vuelve a causar destrucción y deja cientos de damnificados. El gobierno de El Salvador está decidido a no dejar ni siquiera un recuerdo de los pandilleros. ¿Qué estará haciendo? Le contamos. Además, a valiente joven evita un magnicidio. Logra desviar el arma con la que un hombre se preparaba para lo peor. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Mire, no ha pasado ni un mes desde que miles de guatemaltecos fueron impactados por un huracán y ahora les tocó otro. Efectivamente, ahora la furia de la naturaleza volvió a castigarlos y dejó cientos de familias damnificadas. José Flores nos habla de los estragos que causó la tormenta lisa ahí en esa región. Más de 500 familias se vieron severamente afectadas luego del ingreso de la tormenta lisa, que tras generar intensas lluvias produjo inundaciones, luego de que varios ríos se desbordaron y dejaron cientos de casas anegadas, por lo que muchas personas tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y llevadas a distintos albergues. Por favor, que nos envíe. Mucha gente se quedaron damnificada. Y por favor, aquí hay muchachos que quieren echar la mano, pero necesitamos materiales. Aquí están los miembros de la comunidad. La tormenta lisa hizo un baño aquí en la comunidad. Se derrumbó todo ese puente y ya no se puede pasar. Nos encontramos intransitables. La tormenta destruyó varias casas y generó derrumbes en los departamentos del Petén y Puerto Barrios, que reportan numerosas inundaciones. Y aunque la intensidad de la lluvia disminuyó en las últimas horas, algunos ríos se desbordaron y dejaron damnificadas a cientos de familias. Perdemos todo, nuestra cosecha, animales en las casas y comidas. A pesar de que muchas familias fueron apercibidas de abandonar sus casas, si vivían en lugares peligrosos, gran cantidad de personas se vieron sorprendidas con el ingreso de la tormenta. Las autoridades le han pedido a muchas familias que abandonen los lugares donde viven y persiste el peligro, pero muchas personas venían a hacerlo por temor a que les roben sus pertenencias. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y ahora mire esto otro. En El Salvador están destruyendo lápidas y tumbas en los panteones, pero no se trata de actos de vandalismo. Son tumbas de pandilleros y el gobierno quiere borrar todo lo que incita a la violencia o que recuerde la violencia. Walter Peñate con la historia. El Salvador extendió su estrategia de persecución contra las pandillas y comenzó a destruir tumbas de sus miembros identificadas con símbolos propios de las bandas terroristas en los cementerios públicos del país. No se puede ver ningún solo grafiti alusivo a Mara o Pandilla en ninguna comunidad, en ninguna colonia, en ningún barrio, en ningún lugar de este país. Cuadrillas de presos en fase de confianza están realizando las labores para retirar o destruir cerca de 100 lápidas que tenían siglas o inscripciones de las pandillas, como de la MS-13, en una época de mucha circulación de visitantes en los cementerios. Las autoridades afirman que no permitirán más acciones terroristas en el país. Que esto no se va a detener, que esta guerra contra las pandillas encomendados a Dios y con la policía, el ejército y con toda la población la vamos a ganar. Pero dentro de la comunidad hay opiniones encontradas. Para unos es una buena acción, pero otros lo ven con indiferencia. Cuando uno no ve esos rótulos, uno se siente como más tranquilo. Uno siente más que no tiene miedo, pues. Uno puede andar caminando y vuelve uno a los tiempos de antes, los tiempos que siempre habíamos añorado, pues, de andar caminando libremente. Humanamente hablando, para algunos es bueno, para otros no. Entonces yo en mi caso personal, yo me quedo en neutro. Las autoridades están quitando todas las evidencias alusivas a las pandillas. Están destruyendo las placas con los nombres de estos terroristas en todos los cementerios del país. Desde Santa Tecla, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Bueno, y vamos a Pakistán, donde el ex primer ministro de ese país quizás está vivo gracias a la valiente reacción de un joven. En videos que le están dando la vuelta al mundo, el ahora llamado héroe de Pakistán logró sujetar del brazo al sujeto que ya había disparado contra el convoy de Ingram Khan, de 70 años, quien resultó herido en una pierna. La policía informó que logró arrestar al agresor. Tenemos más información después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros. Mire, en México, dos perritos que no saben nada del Día de Muertos se pelearon sobre una enorme ofrenda y la destrozaron. Los animalitos se trenzaron precisamente sobre el altar que fue colocado en el centro del Bachillerato Tecnológico Industrial en el estado de Morelos y arruinaron cada uno de sus detalles. El video que fue publicado en TikTok ha sido visto ahora hasta por 7 millones de personas. Ahí los tienen, estaban pero trenzados. ¿Y de qué manera? Óigame, y mire esto otro. Los miles de turistas que visitan las Cataratas del Niágara ahora pueden recorrer un túnel secreto debajo de las cascadas. El subterráneo tiene 670 metros de largo y desde 1905 hasta el 2006 se estuvo cerrado hasta que este año se reabrió al público. Se usó para desalojar el agua que generaba electricidad en la represa hidroeléctrica. Lo mejor de todo es que al final, el tour, los visitantes disfrutan de una espectacular vista de las cataratas. ¡Ay, qué padre! Ahora sí voy. Gracias por acompañarnos.